Las calles catastróficas sacuden Indonesia en noviembre de 2024, sumergiendo ciudades enteras bajo aguas turbulentas. En cuestión de horas, calles transitadas se transformaron en ríos embravecidos con vehículos flotando como barcos de papel. Miles de residentes luchan por salvar sus vidas y pertenencias mientras las aguas continúan subiendo, amenazando con destruir comunidades enteras. Mientras la ciudad lucha contra la furia de la naturaleza, los equipos de rescate se enfrentan a una carrera contra el tiempo para evitar una catástrofe aún mayor. En la madrugada del 26 de noviembre de 2024, los habitantes de Medan y Deliserdang, Indonesia, se despertaron con una pesadilla hecha realidad. Las fuertes lluvias que habían comenzado la noche anterior provocaron que varios ríos, incluyendo el Sungai Deli y el Sungai Kampung Lalang, se desbordaran. Reza Palevi, residente de Batang Kis, relató, los niveles de agua comenzaron a subir alrededor de las 3 am, alcanzando la altura de la cintura. En Deliserdang, las áreas de Tanjung Morawa, Patumbak y Batang Kuis también se vieron afectadas por las inundaciones. Mientras la ciudad dormía, el agua avanzaba sin piedad, transformando calles en ríos y hogares en islas. Al amanecer, la magnitud de la catástrofe se hizo evidente. Varias áreas de Medan, incluyendo Gelbetia, Sungal, Yojor, Maimún y Medan Amplas, se encontraban bajo el agua. En Kampung Lalang, las calles se habían convertido en ríos de color marrón. Vehículos varados y motocicletas averiadas pintaban un cuadro de caos en las principales avenidas. Mientras los residentes luchaban por salvar sus pertenencias, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo respondería la ciudad a esta crisis sin precedentes? La Agencia Regional de Gestión de Desastres entró en acción desde las primeras horas de la mañana. La jefa de respuesta a emergencias, equipamiento y logística informó que todo el personal estaba en el terreno. Los residentes cercanos a las riberas de los ríos fueron evacuados a zonas más altas. En Kelámbir, Lima, los habitantes luchaban por salvar sus pertenencias mientras el agua seguía subiendo. Equipos de la Agencia Regional de Gestión de Desastres monitoreaban constantemente la situación, coordinando esfuerzos de rescate y asistencia. La inundación paralizó la vida cotidiana en Medan y sus alrededores. El tráfico se vio severamente afectado, con muchas carreteras intransitables. En Sibolangit, un deslizamiento de tierra bloqueó la carretera hacia Berastallí. AKP Crisnat, jefe de la policía de Pancurbatu, anunció el cierre de la carretera Medan-Berastallí en la intersección Pedam debido a los deslizamientos. Aconsejó a los viajeros posponer sus viajes hasta nuevo aviso. Con la ciudad prácticamente paralizada, los residentes se enfrentaban a un día de incertidumbre y desafíos. La oficina de salud de Medan se preparó para enfrentar las consecuencias de la inundación. Surya, jefe de servicios de salud pública, instruyó a todos los centros de salud a monitorear sus áreas. Mientras los equipos médicos se movilizaban, una pregunta persistía. ¿Podrían prevenir una crisis de salud pública? Esta catástrofe no llegó sin advertencias. Días antes, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Badan Meteorologi, Climatologi, Dan Geofísica, había pronosticado fuertes lluvias para el norte de Sumatra. Cristiani Arwan, pronosticador de la agencia, advirtió sobre condiciones climáticas extremas. La convergencia de vientos y la oscilación Madden-Jullian contribuyeron a la formación de nubes de lluvia. Actualmente, la agencia pronostica que las lluvias moderadas a fuertes continuarán en la región, manteniendo la alerta por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. Esta inundación en Medan es la más severa en casi 20 años. El evento ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la gestión de inundaciones y la preparación ante desastres en la región. Mientras tanto, la comunidad se une para apoyar a los afectados, demostrando la resiliencia de los habitantes de Medan frente a la adversidad.